es verdaderamente nauseabundo lo del Poder Judicial hoy han aplicado el domingo y es que por la madrugada han liberado a uno de los máximos delincuentes que había detenido hace apenas unos días la cedera al hermano del líder del CJNG Don Rodo que según esto se encargaba de las operaciones de tráfico de lavado de dinero y de otro tipo de cosas financieras incluso el presidente lo había comentado la detención había sido ya puesto en prisión preventiva oficiosa hace apenas dos días no, cuatro días y hoy lo liberó Norma Piña en el famoso Domingazo además aderezado con el debate presidencial increíble esta nota dan libertad a Don Rodo pues ordena que el hermano del Mincho se ha liberado que no que es que no hayo pruebas vean eso es que es increíble omitivo un juez federal si Norma Piña ordenó la deliberación de Abraham o ceguera Cervantes alias Don Rodo luego de no encontrar elementos suficientes para vincular al proceso por delitos contra la salud y la violación de la ley general de armas de fuego y explosivos la defensa legal logró demostrar que era inverosímil inverosímil la versión de las autoridades sobre su detención pues señaló las inconsistencias y la ilegalidad de su aprehensión porque según esto Don Rodo no tenía una orden de aprehensión entonces bueno lo detiene la Guardia Nacional y le encuentran armas le encuentran fentanilo y entonces por esa razón lo vinculan al proceso ahí no se habla honestamente quién está peor que no tenga una orden de aprehensión o el poder judicial la fiscalía construyó su narrativa de la detención ocurrida el pasado 21 de abril o sea eso tiene una semana cuando fue detenido en donde presuntamente tres sujetos entre ellos el hermano del mencho fueron vistos con armas de fuego después se escondieron y ahí los detuvieron la relatoría señaló que el personal de la Guardia Nacional los detuvo y que encontró entre sus pertenencias armas una bolsa de fentanilo y bueno esto fue consignado en un comunicado de la sede la defensa presentó una pasarela de nueve testimoniales testimoniales o sea testigos nada más realmente eso fue lo único donde cuentan omisiones de autoridad de la casa de la fiscalía vecinos policías municipales y familiares declararon de supuestos abusos golpes robos etcétera etcétera y al final dijo el juez bueno sí tiene razón no hay suficientes elementos lo libera incluso apenas el pasado jueves 24 de abril hace cuatro días repito hace una semana fue detenido hace cuatro días un juez federal determinó que don Rodo iba a permanecer en prisión preventiva justificada por estos dos delitos y cuatro días después fue o sea hoy libera el presidente incluso esto lo mencioné en su mañanera hace algunos días vamos a escuchar se van a informar de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la detención de esta persona que sí se realizó que sí se llevó a cabo pero la Secretaría de Seguridad Pública va a dar el informe pues les van a informar sobre todo y ahora fue liberado es increíble incluso yo me acuerdo mucho y esto vuelve a la pena retomarlo cuando el propio almirante Ojeda señaló que parecería o parecía que el poder judicial es el enemigo o sea es que imagínense hace una semana hubo un operativo detienen a este muy importante líder delincuencial y una semana después ya está libre pues imagínense cómo deben estar los operativos ¿se acuerdan lo que dijo el almirante Ojeda? ahí están iban en sacos de carbón tenemos ya todo el seguimiento técnico no les podemos dar la información porque vamos a seguir el camino la idea es no nada más decomisar la carga sino de dónde viene quién la trae quién la manda y a dónde va para seguir ese camino vamos a interactuar con países por ejemplo esta carga iba destinada a España a Barcelona vamos a hablar con esos países para darles toda la información que de aquí se tiene porque debemos ir cerrando el círculo incluso también estamos trabajando en una nueva reforma para poder meter dentro de los decomisos que se hagan poder meter más sustancias que son precursores químicos que van a dar a la producción de las metanfetaminas y el fentanilo estamos trabajando en eso yo creo que en un par de meses ya tenemos mayor información que alguna se les podría comunicar alguna otra no por cuestiones de seguimiento de casos que hay ahí en puerta entiendan que esto es una pues una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no pues las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera parece ser que el enemigo lo tenemos en el poder judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención tenemos varios casos que pena que había hecho eso el almirante y caray eso incluso era antes que llegara Norma Pino y hoy cheque vean este tweet de Xochitl Galvez o sea caray para que van lo que ser miserable la no vinculación a procesos del hermano del mencho es una muestra más de la complicidad del gobierno de Morena con el crimen organizado what fue un juez el que lo liberó por cierto también la Fiscalía de la General República es Fiscalía Autónoma aquí nada tiene que ver la 4T el gobierno hizo mala denuncia para que se integrara más la carpeta de investigación y el juez no tuviera elementos para dejarlo detenido por eso quieren la ley de amistía para liberar a los delincuentes a su antojo caray que onda con Xochitl como puede decir esto o sea son una serie de mentiras falazas distorsiones y calumnias porque a ver lo detuvo la Guardia Nacional ese es una corporación efectivamente del gobierno federal y también la CD después se la entregan a la Fiscalía General de la República allí señores se acaba la 4T porque ahí está Alejandro Hertz es autónoma la Fiscalía General de la República y después ellos van llevan a este hermano al hermano a Don Rodo con un juez y primero un juez le da la orden de aprehensión la presión preventiva y cuatro días después otro juez lo libera ahí es el poder judicial o sea la 4T quedó o lo único que hizo o bueno su parte fue la detención de ahí en fuera fue entre la Fiscalía que es autónoma y Norma Piña y aquí seamos honestos más que nada fue Norma Piña pero bueno una de cal por muchas de arena hoy también se reporta ojo con el dato la extradición de un general peñista acusado de huachicoleo recuerden que es un buen rato esto en el 2019 cuando arrancó el tema del huachicoleo se habló de que había un general de Peña Nieto jefe de escoltas parte del Estado Mayor Presidencial que era el un principal responsable del huachicoleo Eduardo Trawitz este personaje se le acusó al general se peló a Canadá desde aquel momento y fue detenido en el 2021 en Canadá detenido con fines de extradición bueno ahorita en el 2024 pues la Fiscalía General Pública se le ha conseguido la extradición hoy se menciona que la Fiscalía obtuvo la extradición de Eduardo León Trawitz ex subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex que es acusado de extracción ilegal de hidrocarburos a huachicoleo entre 2015 y 2016 permitió el robo de ductos por más de 2.194 millones de litros de hidrocarburos una cifra de robo de 25.000 millones de pesos no más fue jefe de escoltas de Pellanieto y bueno ahorita se encuentra en Canadá allí fue detenido en el 2021 y bueno pues ya le fue liberada la orden de extradición puede apelar es otro proceso pero por lo pronto ya se le concedió y es interesante que haya salido ahorita este tema cuando Peña Nieto ha reaparecido acuérdense Peña Nieto ya fue va a sacar este personaje que se llama Mario Maldonado va a sacar un libro de entrevistas que hizo con Peña Nieto que lo entrevistó en Punta Cana lo entrevistó creo que también en Madrid y bueno ahí Peña Nieto dijo un montón de cosas entonces él dice que ya no quiere regresar pero ya está regresando en los hechos está reapareciendo y ojo de repente mocos que detienen a su general en y repito él fue su jefe de escoltas estaba en Pemex y claro que lo puede embarrar claro que lo puede embarrar por cierto también hoy ya que estamos hablando de sistemas de seguridad hoy en el sábado entre esta noche y madrugada hubo una cuestión medio extraña en un restaurante nuevo que se llama Tatel en Mazadik donde se desató o tiraron gas pimienta vamos a verlo de escondas por cierto de escondas y de escondas y de escondas y creo que era la inauguración de este restaurante ahora lo interesante bueno, no solo es esto, sino que se empieza a saber según dice la bueno, tuitera, muy importante la Catería Norteña de que este local, Tatel así se llama, es parte del cártel inmobiliario el cártel inmobiliario lo vuelve a hacer, bueno, la mafia inmobiliaria porque dice el cártel nos pueden meter a la cárcel y aun cuando la CEDUV ya le informó a la alcaldía de Miguel Hidalgo que el certificado es apócrifo porque este restaurante presentó un certificado apócrifo de uso de suelo, el panista Mauricio Tave le valió y bueno, finalmente le autorizó la apertura de este restaurante que acabó, bueno, en una sobresaturación, que eso fue lo importante creo que era una fiesta, no tengo muy claro, había muchísima gente tiran gas pimienta y se desata todo el cabo una, claro, verdadero problema sanitario allí, aparte de una de las zonas más, con mayor plusvalía de la Ciudad de México bueno amigos, eso es todo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!